Apenas puedo respirar. Por favor, ayúdame. Llévalo a la recámara. Debe de tener hipotermia, agua en los pulmones. Necesito, Manuela, agua hirviendo, por favor. Matilde, necesito que me traigas la vacuna titetánica que... Buenas tardes. Buenas. No, no, no. No, cualquier cosa estoy aquí afuera. Ay, ya está helado. Hay que quitarle la ropa y hacerlo entrar en calor. Quítale todo y tápalo, por favor. Sí. Bueno, yo voy a ir a buscar unas mantras antibiótico. Ahorita regreso. Pero es muy importante que le subas la temperatura como de... Sí, Regina, sí, Regina, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.